Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta y pues es la primera vez que te pasas por este canal y ya llegó mi tan añorada caja de ciclón. Si esta no recuerdo si es la primera, la segunda, la tercera es que he estado recibiendo y con un desorden que ustedes no tienen ni idea pero bueno, vamos a ver qué es lo que me estuve ganando en la cajita del día de hoy. Y aquí tengo mi caja y cuando la abrí ayer justo les estuve publicando por mi página de Facebook que me encuentran como Greta y con del líder FN. La cantidad de muestras que me están mandando actualmente además de ser fumadora natura, yo soy zafiro en la compañía, así que chicas esto es un negocio que realmente sí se puede hacer y sí se puede crecer tanto de manera vertical como de manera horizontal. Y no me había tocado que me llegaran tantas muestras y la verdad me emocionó un montón porque cada una de estas muestras significa un nuevo cliente al que yo le puedo dar a conocer mi producto. Yo no estoy invirtiendo porque me está llegando totalmente gratis y esto es una maravilla para hacer crecer tu negocio y dar a conocer el producto. Pero se les voy a mostrar rapidito, ya había visto que este ciclo estaban mandando bastantitas muestras porque mi esposo también es consultor y es líder de la compañía y a él le llegó bastante muestra pero él es nivel oro así que de todas las que yo les voy a mostrar, él le estuvo llegando una de cada una. A mí me enviaron 1, 2, 3, 4, 5 de el champú y la máscara regeneradora de químicamente dañado. Este te aconsejan chicas que los des así pero la verdad es que yo los parto porque en vez de 5 tendría 10 muestras, yo lo voy partiendo para darle a mis clientas y voy como tratando de ser muy precavida o muy observadora en sí le va a dar mejor uso a un champú o una mascarilla. Voy como de jugona mirando el cabello y por ahí te puedes dar cuenta si necesita un champusito o le diría mejor lo que es una mascarilla. Me enviaron también el de reconstrucción de daños extremos, la nueva fragancia de Lumina. Este trae el champú, déjame ver, trae el champú y la mascarilla. Son estos de acá. Me enviaron estas de Lumina que trae champú, mascarilla y crema de peinar. Este está espectacular porque, miren, con este tipo de muestras yo logré juntar varios clientes para esta línea que la probaban y regresaban por él. Me enviaron también la línea de Cronos 30+, si todas son 30+, la de día y la de noche. Y mi favorito, el perfume que amo y adoro, más bien la línea que amo y adoro y que va a estar ya de regreso en ciclo 12, la línea de Acai. Y con estos chicos yo siempre me quedo con una tirilla para tener de demostración porque la mayoría de mis perfumes ya tienen probadores, son fragancias que me llevan fragancias de regalos porque yo compro para mí y pongo de probadores para mis clientas. Pero estos facilitos también los utilizo para crear, ¿cómo les diría? Muestras olfativas en tirillas que ellos pueden llevarse y así saber si les gusta o no. Me encanta, me encanta Acai y muero porque ya esté ciclo 12. Otra de las ventajas de ser Zafiro, y aquí te estoy enamorando el oído para que seas Zafiro, es la cantidad de revistas que te van a llegar. Aquí tengo el plan de negocios que se va a reestructurar para ciclo 12 porque Natura va a migrar de pesos de facturación a puntos. Algo que quiero recomendarles es que hagan pedido antes del día 13 de agosto, apenas empieza el ciclo 2 ustedes hagan pedido porque la plataforma se va a caer a partir del 13 de agosto, va a estar una semana inactiva. Eso significa que no vamos a poder meter pedidos y no vamos a poder ingresar absolutamente a nadie en la plataforma. Además, chicas, si ustedes hacen pedido antes del 13 de agosto les van a estar llegando unos productitos de regalo y las franjas no van a ser acumulables, pero las van a poder adquirir de manera ilimitada. Eso significa que si yo en la primera semana de ciclo 12 hago un pedido de 1.700 me gano la franja de bronce más el regalito por pasar pedido en la primera semana. Al segundo día vuelvo a hacer un pedido de 1.700, pues no me voy a estar ganando la franja de plata, pero me voy a estar ganando nuevamente la franja de oro. A eso se refiere con ganancias de franjas de manera ilimitada y todo esto va a estar vigente solo durante la primera semana de ciclo 12. Por aquí tengo muchísimas revistas de ciclo 12 donde sale esta nueva presentación, esta nueva fragancia. Y vamos a ver qué es lo que hay en mi cajita porque ya me estoy dando cuenta que esta también es la cajita de los lanzamientos de ciclo 12. Así que si quieren ver todos esos lanzamientos en exclusiva, dejen muchísimos likes y muchísimos comentarios aquí debajo para yo apurarme a hacer ese video. Tengo por aquí el nuevo cajita O2 masculino y el femenino que la verdad no sé si se reseña, ya los estuve probando. Me parecen unas fragancias muy ricas, muy frescas, muy barraguegas, pero tanto la masculina como la femenina siento que no me duró más de 3 horas. Así que los sigo probando, díganme ustedes si quieren reseña. En ciclo 10 venía este protector para niños en descuento, pero cuando yo realicé pedido ya no estaba disponible, así que me dieron una carta de garantía. Saqué el pedido y pensé que no me lo habían cargado, pero cuando abro sí estuvo cargado el protector solar de la línea fotoequilibrio para niños, 50. Y tenía un precio como de 361 pesos, algo así, la carta de garantía funciona de la siguiente manera. Si un producto no está en stock y Natura designa carta de garantía, eso significa que te lo van a mandar a próximo pedido respetando el descuento de la revista que usted le está pidiendo, pero sí es a disponibilidad. La carta de garantía por lo general se activa de manera rápida, pero me ha tocado ver casos donde pasan 3 ciclos y todavía no les llega la carta de garantía. Sin embargo, yo siempre me voy con la cartita de garantía. Me pedí dos aceites de la línea de Patahua porque había estado escuchando que es muy bueno, que es fabuloso y dije, ¿sabes qué? Lo quiero probar. Es bastante líquido. Uno me lo voy a quedar yo y el otro se lo voy a ofrecer a una clienta. Luego en un repique quise pedir más, pero ya estaba totalmente agotado y todavía no tenemos fecha nueva de transportación, pero si en algún momento me la llegan a dar, en mi página de Facebook ya saben que les aviso de las fechas de transportación. Me pedí de la línea de Avon 2, a ver cómo le dicen porque yo les digo SOS. Son un gel reductor de perfecciones con extracto de trigo y vitamina A. Esto se utiliza de manera puntual en un granito que te salió, pues recubres el granito con esta fórmula de acá y debe secarse o ayudarte a desinflamar lo más pronto posible. Este yo no lo he utilizado, pero sí tengo otros de varias marcas y la verdad es que me parece un producto que te saca de apuro bastante rápido. Así que quiero probar este y el otro lo voy a dejar para la venta. Y sí, chicas, algunos de ustedes me han estado escribiendo diciéndome que las ventas estaban muy bajas, que cómo le hago. Y la verdad es que yo invierto mucho, no solo en tiempo, sino también en productos. Yo trato de conocer todos los productos que hay en la revista para saber recomendar. Me meto a mi sesión de capacitación en la plataforma de Natura. Asisto a todas las reuniones o capacitaciones que pueda, porque realmente son muchísimas, pero trato de estar presente en la mayoría, sobre todo cuando es acerca de fórmulas de producto o cómo utilizarlos, cómo recomendarlos. Las de perfumería son de esas capacitaciones que yo no me puedo perder. Y ese es como, digamos, que el punto más fuerte que tengo yo a la hora de vender mi producto, conocerlo, probarlo y de ahí, pues se siente, mis clientas sienten que realmente les estoy recomendando sin engañarlas, con conocimiento y eso hace que ellas me compren. Vi este, ya le quité un pedacito para que ustedes vieran. Vi este lip gloss de la línea Diabon que se me hizo precioso y dije, ¿sabes qué? Lo voy a pedir. Tengo clientas que les encanta esto de los brillitos en los labios. De hecho, ya uno de estos estaba vendido porque les estuve mostrando a una de mis clientitas y me dijo, ¿sabes qué? Si yo quiero uno, cuando lo tengas, llámame. Y miren qué cosa tan preciosa. Los destellos están hermosos. Me pedí tres, pero creo que me voy a estar pidiendo más porque es un producto que le veo bastante futuro entre mis clientas. A ver, por aquí tengo bolsas, la revista de jabón, mi boletita, la franja de los 1650, es una cajita de jabones en Badoce y un protector, un pozo solar. Y la franja de los 2400 o 2600, a ver, no recuerdo, no recuerdo ahorita cuál es el monto exacto de la franja y no tengo mi chismógrafo por aquí a la mano, pero creo que es 2600. Bueno, la franja de plata, chicas, ahorita no recuerdo el monto, me está llegando, oh, no, porque me tenía que llegar a mí, ahí vamos a ver, porque me tenía que estar llegando el regalo de preventa. Listo, ahora sí, aquí tengo mi chismógrafo. En la franja de bronce, que es la de 1450, nos está llegando el pozo solar. En la franja de bronce, que se está dividiendo en dos últimamente, que es de 1650, la cajita de jabones. En la franja de plata, que es de 2600, nos está llegando una crema de peinar, que es esta de acá, con un lápiz para ojos, que es este de acá. Este es el lápiz retráctil para ojos, dice que es a prueba de agua. Y se ve así, este yo lo tengo, la verdad es que pigmenta súper bien, lo tengo en negro, lo tengo en café, me encanta. Y algo que me gusta de los productos de Natura, que como tienen esta esponjita en la parte de atrás, sobre todo los de una. Es muy fácil difuminar el producto si lo quieres utilizar en el párpado superior y no solamente en la línea de agua. Y entonces, este de acá es el regalo de la preventa. Ustedes saben que la preventa es una dinámica que nos lanza Natura de manera aleatoria, donde podemos ver las revistas con ciclos de antelación, realizamos un prepedido. Y cuando arranque el ciclo de la preventa que realizamos, pues Natura nos manda un regalito. Yo estuve con unos 4 o 5 ciclos sin recibir regalos de Natura, tuve que escribir al campo, que sí estaba haciendo la preventa, pero no me estaba llegando. Y finalmente, bueno, no me mandaron las otras que ya perdí, pero ya me está llegando el de esta franja, el de este ciclo, perdón. Las cajitas me dieron dañaditas, pero eso a mí no me interesa porque yo saco el producto de la cajita. Este es el tono Cereza Drama, estuve pidiendo más labiales. Estos de fase los vendo súper bien y siempre que vienen en promoción, yo aprovecho para comprar y estoquearme de unos cuantos. Me pedí también el tono Under Red, este es otro Cereza Drama. Este fue un éxito entre mis clientas la promoción pasada, así que creo que de estos me voy a estar pidiendo varios. Ya hice un réplique, no sé si me anime a realizar otro, pero bueno, ustedes lo van a estar viendo. Este es el Pink Paradise, este es un rosa muy bonito. Yo diría que es como un rosa mexicano, un rosa fucsia, se me parece a mí. Me pedí el Cobre Sunset, hace rato no tenía este color, pero lo vendo también bastante, sobre todo en mis clientitas que disfrutan. Les digo, estos destellitos, creo que ahí lo pueden ver, tienen como unos destellitos dorados. Y a ver qué otro tono estuve pidiendo. Veo por aquí otro Under Red, Under Red. Este es el Belmelo Hot. Ya ando tirando todo por aquí. Es un rojo bastante profundo. En la cámara se ve incluso más rojito, pero aquí se ve como con un terminado medio terracota, medio café. No sé por qué pensé que era como el rojito manzana. Y por aquí tengo más, chicas. Tengo otro Cobre Sunset, tengo otro Under Red, Under Red. Y el Cobre Mystic, que también tiene destellitos. Es un naranjita con destellitos para las que disfrutan de estos terminados satinados, brillosos. Y vamos a ver, en mi caja, chicas, quedan los lanzamientos que estuve comprando para ciclo 12, así que si quieren verlo muy pronto, ya saben, déjenme muchísimos likes, déjenme muchísimos comentarios y yo les publico bien rápido ese video. Por mi parte, eso ha sido todo. Estoy esperando más cajitas porque, gracias a Dios, hemos tenido muy buena aceptación con el producto últimamente. Creo que la estamos haciendo muy bien y eso me llena de muchísima alegría. Ayúdame también a cumplir otro sueño, que es llegar a los 10.000 seguidores por acá. Suscríbete, dale like, tus gorditos arriba, comenta. Yo les mando un millón, pero un millón de esos tronados. Y si quieres unirte a mi equipo, pues ya sabes, toda la información está aquí debajito en la cajita y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video. ¡Chao!